J, 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 TV Deportes, concepto, un paseo, un entrenamiento, un baile se dio en Ucrania contra San Marino, 9 a 0, gran eficacia del equipo ucraniano. Colombia-Ecuador, en la piscina de Barranquilla sucedió de todo, 90 minutos de atraso, corte de luz, un penal perdido, un gol que era fácil de echar la venta rojera, sucedió de todo, en esta victoria 1 a 0 de Colombia sobre Ecuador. Un partido que se jugó lógicamente en la lluvia, un partido que cuando se quiso jugar se jugó bien, con ningún trato de balón, ningún partido. Vamos a lo que todos estamos esperando, vamos al comentario del Roque de Teo. Bueno, antes de empezar este programa, me quiero dar las muchas gracias a la producción de este canal, que me da la oportunidad de votar como el talento deportivo. Muchas gracias, y salud con eso. En mi currículum, solo está el edificio de la mierda del club. El chile cuando se quiere decir que los clubes malos dicen, peor que dicen, clubes malos, 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 malos la cuestión del club. Vamos a lo que venimos, Chile-Venezuela. Chile-Venezuela, salud con eso. Tengo que agradecer que este partido salió en el corazón dividido. Porque el malo pueblo de Salano recibió con los brazos abiertos a mi padre cuando arrancó de la dictadura de Chile. Y el hermoso pueblo de Salano, me vio nacer, el tío es así. Por otro lado, me descreci en Chile, diablo chileno y tomo chicha chilena. Y bueno, en este partido, trataré de ser lo más imparcial posible. Estuvo fiel a la pedra de este partido, loco. Estuvo fiel a la pedra de este partido, loco. Estuvo fiel a faltar en los fieles del comandante. Estuvo fiel. ¡La regla hermano tinto! Provecía, muy provvecía la pedra de Pastilla, locos. Lo único recuerdo que me recosté... y bueno que me recosté... me agradecí a mi experiencia marcada con Rubio Faría. A mi me gusta que lo jugaba en la cancha, me muestren lo que sale, que esto sale en la cancha, que salía cuando necesitaba más de fútbol, cuando necesitaba más de jugar, saca el maestrito de Rosales y pone a Orozco, un día que han jugado los tres, los tres en el campo, Venezuela tiene jugadores, hay que ir a jugar igual a cualquiera, tiene fútbol, y esto se gana con la pelotita, si yo fuera el director técnico de Venezuela, estaríamos peleando con el maestrito Gonzales, a largo, a Orozco y a este, le suman a primer, un brasileño verdadero como al fútbol, que estaba con la pelotita, con ese, con ese, con este mantejo con el maestrito de la cancha, y arriba pedido con, con el rondón, y atrás a Moregueta con Vizcarondo, con el corazón en el 90, y al arco, el Rafa Robo, wey, equipo, equipo, estaríamos peleando, un equipo con fútbol, defensa y gol, quema, a la pelotita, para ser sincero, es ver que la pelotita, que se lan, muy mal en un lado, un pezazo de frente, el bandón cae hacia acá, y la cae hacia allá de la cancha, como en dos kilómetros de la velonda, y como en dos kilómetros de la velonda, un ámbito muy nervioso, tío, y Thompson de la Celtorra... se lo están tronando con ent unos kilómetros de la precisa, es muy malagneros, un solo desecas, se va a brindar al sessions de la velonda, cuando Andalda quieres, juega, juega, juega a Andalda, deja solo a un delantero por el People Lead, emprendo en un afterno, por favor, déjala Marco, hubiera glasses, hay que ser ser apto y no vamos haciendo el desafivo, a un medino con mucho intercambos, entre deliciously bolidos, unos Por favor, albidia, a la violínca de Rosario, que se vea complicado, de enfrentarse un cine de un público plicado. Por un final que está en el universo, un cine de figura, un stanchificado de la mejor manera. Un Marco González, que juega un club grande en Brasil. Un chile de Europa, que está jugando a gran nivel en Europa. ¡Grande Chile! Todos queríamos que albidia era el 9, un grande zampajo y lo que era para todos. Un chile muy adhesivo. Un chile que es menos gástrico que para hacer exteriores. Así me gusta ver chile, un chile que gana. Un chile que es menos. Un chile que es menos. del café de té por hoy si lo quieres volver a ver todo el día viernes con todos los comentarios España Chile esto es todo por hoy JJTV Deportes